A pesar de que en esta situación excepcional con la epidemia de coronavirus no todos podemos estar trabajando en el aeroparque como nos gustaría, sí que está allí el personal esencial, aquel cuyas actividades son críticas para mantener la salud y el bienestar de los animales. Así ahí están los veterinarios que tienen que hacer toda la medicina preventiva y las curas de los animales, pero también sus cuidadores y entrenadores que tienen que hacer la limpieza de los recintos, la preparación de la alimentación, la comida, el bienestar. Es muy importante la alimentación en esta situación porque hay que mantener no solamente toda la logística de traer los alimentos necesarios para los animales sino también asegurarnos de que su calidad es máxima. Desde el punto de vista logístico en estas circunstancias verdaderamente es complicado conseguir 20 toneladas de pescado, por ejemplo, que hace falta para alimentar a todos los mamíferos marinos y peces del aeroparque cada mes. Pero además hay que asegurarse de que la calidad de ese pescado es extraordinaria, exactamente igual que lo hacemos siempre y para eso es necesario llevar a cabo análisis en diferentes laboratorios, mediendo por ejemplo las histaminas que nos permiten saber si se ha roto la cadena de frío en todo el proceso de congelación del pescado o los peróxidos que nos determinan cuánto tiempo ha estado congelado el pescado para evitar que vaya más allá de seis meses. Y también hay que llevar a cabo análisis microbiológicos en los laboratorios de la Universidad de la Laguna o en diferentes laboratorios para poder saber con exactitud que el pescado no tiene parásitos o bacterias que podrían afectar la salud de los animales. De esta forma conseguimos mantener en estas circunstancias la máxima calidad del pescado igual que siempre.